Para bailar a la cruz ¿Por qué razón sin consultar? Se echa y se amara Lo que en la vida me enamore de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Tátalo bien, si no has robado Quítate, déjame, mi manejo Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Tátalo bien, si no has robado Quítate, déjame, mi manejo Mi alma, mi alma ¿Por qué razón sin consultar? Se echa y se amara Lo que en la vida me enamore de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Tátalo bien, si no has robado Tiene que estar muy bien, si no has robado Oh, 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 oh que esconde aquellas lágrimas volveré como podré vivir un año sin tu amor la carta dice espérame el tiempo pasará un año de cumplir y yo volveré porque es difícil vivir sin tu amor amor, amor, amor la carta dice espérame el tiempo pasará un año no es cumplir y yo volveré porque es difícil vivir sin tu amor ¡Eh! 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 ¡Gracias!